Ya estoy grabando, por aquí vamos a ver que es derecho o no derecho Aquí es Pueblo Mágico ya, graban los edificios ¿Cuáles edificios? Estos, como se ven los de antes El pilón, aquí es Pueblo Mágico Agarrotes Creo que derecho, ¿no? No, para acá No, no, para allá no es No, para allá no es Aquí creo que no hay eso de, ¿cómo se llama? De lugares así, ¿cómo se llama? Sur con vecinos Sur con vecinos De contrarutas aquí no hay, yo creo, no existe Y ahí arriba ¿Bande? Las casas de adobe ¿Y para allá va una camioneta? Pues sí, pero aquí no hay tránsito Allá va uno Ah, no, si había un tránsito, ¿no? Una vez que venimos La gente, si quieren ir al cine Se van hasta allá ¿Cómo se va a llamarte va?? Sí Sí Caminamos. Que pesa tanto. Amor y paz. Fíjate, aquí agarro. Son lugares. Son lugares chicos, pero se pierden. ¿Dónde puedo que te perdiste el día? Cuando íbamos dando fue a Enocampo. Cuando llegamos. Es que yo quería entrar por la principal. A la entrada viena. No se quema. Se ha roto la gitana. El gran chaparral. ¿Dónde está la sierra? Cuando está la sierra, ya está la plaza. El gran chaparral. Ahí está la cruz arriba. ¿Aquí qué es? Hotel. Es casa. Casa. Las casas de... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah. Ahorita te bajo, cabrón. ¿Qué decía? Mi abuelita, cabrón. Mira. Ahorita te bajo, cabrón. ¿Qué tiene así? Lo regañaba. Lo regañaba. Ah, sí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Siempre llegaba a donde iba. O a Querétaro, a Zamanca. A todos los lugares. Me gustaba llegar sin preguntar. Pues aquí había un cabrón con billetes. Aquí en New York se va. 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 No, 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 no. No, no, no. Yo creo que es muy concentrador, o no sé. Ay. Pero mi abuelita. Ay. No, 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 no. La vez que venimos estaba más pintado, ah, las casas. A mí no fue tan pendejo. Nadie. Pero la que sí me pendejo fue mi abuelita. Cuando puso la, se puso la marca de un marco a la otra. No sé en qué lugar. Ay, hijo tan pendejo. Ahí no. No. Si no se acordaba. Mi abuelo. Ay, pausa.